hola muy buenas bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo poner el calendario en el escritorio cómo añadirle un atajo de teclado y cómo agregar a la ventana esto último es lo más fácil porque vamos a windows buscamos calendario en cuanto lo encontramos ya tenemos la opción de agregar la ventana aquí lo tiene o sea que eso no tiene misterio lo que no tenemos una opción disponible así a bote pronto para llevarlo al escritorio o cualquier otra carpeta para ello vamos a utilizar el truco de ejecutar que es pulsar windows más r me refiero a windows esta tecla y r nos va a salir la ventana ejecutar introducimos el comando sea el dos puntos más apps folder pulsamos intro acepta se nos va a abrir esta carpeta aquí buscan calendario ya sea con el buscado o directamente puesto que está ordenado por alfabéticamente y que decir entonces buscamos la c calendario hacemos clic derecho y que haces directo nos va a decir que si lo queremos en el escritorio del escritorio ya lo podemos por ejemplo con la opción de corta no podemos mover mover a cualquier otra carpeta o incluso podría ser arrastrando la tabla de teclado es también muy fácil simplemente es botón derecho sobre el acceso directo entramos a propiedades en el campo de tecla de meta abreviado ponéis lo que queráis yo voy a poner shift más control más w tenéis que comprobar luego que funcione puesto que algunos ya están cogidos por el sistema operativo u otras funciones y no funcionan y luego como queréis que se abre el calendario si maximizado minimizado aumenta lo normal y simplemente es darle aplicar aceptar comprobar que funciona la tabla de teclado y ya está si tienen cualquier duda me la comentan y ojalá os sigo chao 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 buen día